Estamos con el doctor Gastón Requel, me doy gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a la gente que está del otro lado. Y bueno, la idea de hoy es hablar... Dos temas fuertes, dos temas complicados. El tema femicidio y tema Chascomús, de la nena Chascomús que apareció muerta y que hubo inconvenientes inclusive en la comisaría hace un ratito que veíamos las imágenes en la televisión. Exacto, hay una información de último momento con respecto al asesinato de Nabila Garay en donde se puede ver que en la comisaría se reunieron vecinos, y salió a hablar el abogado de Nabila diciendo que era una manifestación pacífica y que hubo algunas personas que apedrearon a la comisaría y la comisaría respondió con gases lacrimógenos, algo que llamó la atención de los medios, de las redes sociales, por la forma en que fue esta gente expulsada de la comisaría. A ver, lo que digo es siempre tratar de llevar un manto de tranquilidad, después no vamos a meter femicidio porque sé que no quiero alterar el orden de cómo veníamos con los temas, pero sí, las imágenes también, vemos mucha gente tirando piedras a la comisaría, que adentro hay trabajadores que no tienen nada que ver con la muerte de Nabila, que estamos hablando de una chiquita que apareció muerta, evidentemente asesinada, hay un detenido, que es el detenido que tiene cincuenta y pico de años, Nabila tiene creo que 16, 15 años, 15 años, que no se sabe bien cuál era la relación entre este hombre de cincuenta y pico con el de Nabila que está detenido, el de cincuenta y pico años dice que ella estaba constantemente extorsionándolo porque lo iba a denunciar de que había un abuso sexual, que ella la acosaba sexualmente, cosa que podría ser una acuartada perfectamente de este hombre, la justicia hoy que salió la fiscal diciendo que, me acuerdo que quizás, que no descarta que haya habido una segunda persona en el hecho de lo que es el asesinato de Nabila, pero más allá de eso metámonos primero con un tema también, es bastante estructicante, que es el tema del femicidio y los datos últimos que salieron a la luz hoy, ¿no? Bueno, el femicidio con respecto a los datos últimos, no me quiero dejar igualmente de lo que mencionabas recién, que esa sería una versión, hay otra versión que habla de que hubo connivencia policial cubriendo a esta persona, por eso es la bronca de los vecinos de acercarse a la comisaría y recordemos que Nabila García, más allá de que esto puede ser una acuartada de esta propia persona, que la asesina, con respecto a que lo extorsionaba con una suma de dinero diciendo que lo iba a denunciar por abuso sexual, Nabila aparece finalmente enterrada en un jardín de Chascomús, ¿no? Sí. Entonces esto es bueno destacarlo también, de que más allá de que esto haya sido real o no, el desenlace que tiene una chica de 15 años enterrada en el jardín de una casa, la verdad que es lamentable y no se justifica bajo ninguna circunstancia. Claro, ahí estamos viendo, ¿no? Cuarto, es el cuatro femicidios durante este fin de semana, que, a ver, en un país donde hay tantas mujeres muertas, hay que después ver qué es femicidio y qué no es femicidio. Esto, obviamente, estamos hablando de cuestiones que son gravísimas, ¿no? Es una cuestión legal, que para mí es una cuestión nada más que para ver la figura que uno correspondía. Estamos viendo, por ejemplo, Nabila, mirá, la chica que apareció muerta, que solamente lo que va en 2019 ya mataron a 223 mujeres. A ver, Doque, esto se entiende, todos sabemos lo que implica esto, la justicia que inclusive es mucho más severa en estos casos, y esto está corroborado, pero las mujeres siguen apareciendo muertas. Bueno, este es un tema que es un flagelo que tenemos lamentablemente, que es una sumatoria de cosas, ¿no? Es un problema, tal vez, de la justicia, es un problema también social, donde las ONG que han salido a dar estos datos de 223 femicidios, más allá de que algunos no están de acuerdo que en realidad no serían 223, serían menos porque las ONG contabilizan toda muerte de una mujer provocada por un hombre. Hay que ver esto, porque digo, estamos hablando de cuestiones que son terroríficas, es una muerte de una mujer, estamos de acuerdo con eso. Para el tema de femicidio, uno entiende que el asesino tiene que tener odio al sexo femenino, que la mata por ser mujer. No porque él hacer algún hecho delictivo y también la mata, que también es horrendo, lo que digo es lo que uno marca la ley de que es femicidio, ¿no? Exacto. Bueno, este es un tema que muchas veces lo hemos mencionado acá en la columna legal. Con respecto al femicidio, mucha gente tiene esta duda, si cada vez que un hombre mata a una mujer es femicidio o no. En principio, el Código Penal no habla del término femicidio, no menciona la palabra femicidio. Pero sí en la última reforma del Código Penal, en el artículo 80, inciso 11, se incorpora la figura del femicidio, entre comillas, vamos a llamarlo, de la mujer que es asesinada por un hombre, siempre y cuando medie violencia de género. Entonces, si una persona, por ejemplo, una mujer camina por la calle y una persona intenta robarle a un hombre y la termina matando, no siempre es un femicidio, porque se tiene que acreditar que medió violencia de género. También puede ocurrir en el caso de que sea la pareja, la pareja de esta persona, el cónyuge, y acá tendríamos que hablar de un homicidio agravado por el vínculo. El resultado siempre es el mismo, la reclusión perpetua, pero muchas veces se habla mal o se menciona mal el término femicidio. El crimen es sorprendo, está claro que el crimen es sorprendo. El tema es si es femicidio o no es femicidio, para dejarlo claro puntualmente legalmente. No estamos bajando el nivel, obviamente, a la situación. Un delincuente que sale a la calle a robar y mata a una mujer, eso no está dentro de la figura de femicidio. ¿Por qué? Porque podría haber sido un hombre. No es una cuestión del odio contra la mujer. Ahora, si hay violencia de género, evidentemente, mira, matando a un hombre o mujer, evidentemente sí entra o encuadra en femicidio. Entraemos dentro del tipo penal que configura el código penal. Ahora bien, los cuatro femicidios que se mencionan en todas las noticias de este fin de semana, que nuevamente, femicidios entre comillas, tenemos que hablar de Nabila Garay, el caso conocido que estábamos mencionando recién, de Chacomús, donde aparece Entrada Ana Cardín. Tenemos otra mujer más que ocurrió en la provincia de Santa Fe, que falleció este fin de semana, producto de que su expareja la prendiera fuego en marzo, y ocurre finalmente el desenlace este fin de semana en un tratamiento ambulatorio. Tenemos otra persona más, otra mujer, que aparece descuartizada en la provincia de Neuquén, en una zona de Casa Quintas, donde es encontrada por pescadores. Aún se desconoce el móvil. Se desconoce quién realizó o quién provocó este asesinato, por lo tanto, podríamos hablar de femicidio entre comillas, pero bueno, en las noticias se menciona... Este fin de semana ocurrieron cuatro femicidios, pero bueno, más allá de que se utilice el término femicidio o no, tenemos que hablar de que hay cuatro mujeres muertas, y en lo que va del año, 223, según la ONG esta, que está haciendo la contabilización de mujeres fallecidas. A ver, metámonos un poco en el tema del día, que es el tema de esta chica, Nabilia, ¿no? Nabilia. Nabila Garay, es una chica de 15 años, en Chascomús, apareció muerta, asesinada, hay detenido un hombre de cincuenta y pico años, tenía una relación, no saben bien qué relación tenían, entre Nabila, de 15 años, este hombre de cincuenta y pico, el hombre de cincuenta y pico está detenido, dice que Nabila lo extorsionaba, diciendo que lo iba a acusar o lo iba a denunciar por acoso sexual, no sabemos bien qué coartada es, la justicia que dice que podría haber un segunda persona, de lo que es el asesinato, sin acusar todavía al hombre, que está detenido, todavía la fiscal no lo acusó, formalmente sí. Sí, sí, está detenido y... Pero lo acusado no, ¿no? Se está a la espera a ver cómo se va a configurar la carátula de este expediente. Hace muy poquito, hace más o menos 30 minutos, salió a hablar el abogado de Nabila, de hecho él habló con bastante precaución, porque ni siquiera él tuvo todavía acceso a la causa para poder leerla, pero sí mencionó que esta persona era un allegado a la familia, era un primo lejano de la madre de Nabila, por eso esta persona es del mismo apellido, tienen los dos el mismo apellido, Garay. Entonces, él habla desde su punto de vista desde el lado de la precaución, de que no puede acceder al expediente, pero sí lo que se sabe a raíz de las informaciones que está dando vuelta, es que esta persona mencionó que Nabila, aparentemente tenía una relación con ella, y que ella comenzó a extorsionarlo, a solicitarle dinero, a cambio de no denunciarlo por abuso. Recordemos que Nabila tiene 15 años, es menor de edad, y que por esta razón, él la habría asesinado y enterrado en un jardín. O sea que, si bien, por un lado podemos hablar de una cortada, del otro lado estamos hablando de una barbaridad. ¿Se sabe algo? ¿Hay algún dato, algún hecho que pueda, no sé, ser utilizado en contra de este hombre que estaba detenido? Bueno, en principio... Más allá de la relación que tiene familiar, digo. En principio, si se comprueba, y todo apunta de que esta persona fue la que... ¿Pero qué hay? ¿Hay algún hecho? ¿La llevó? ¿Alguien lo vio subirse al auto a este señor? ¿Estuvieron juntos? ¿Hay alguna prueba? Es que en realidad verlo lo tuvieron que haber visto, porque mantenía una relación con ella, era un primo de la madre de Nabila, o sea, tenía una relación de una persona íntima dentro del círculo familiar. ¿Y la madre salió a hablar? La madre salió a hablar a decir que... ¿Y lo acusó el primo? En principio, sí, por supuesto, y en principio también acusa a la policía, por eso la bronca de los vecinos, diciendo de que la madre estaba... Recordemos que Nabila desapareció y en las redes sociales se generó una movida importante para dar con el paradero de ella, y la madre, mientras se encontraba haciendo marchas, la policía ya la había encontrado y no le suministraron este dato a la madre. Es decir, la madre seguía haciendo marchas cuando la hija ya había sido encontrada hacía rato enterrada en un jardín. También la infancia después de Nabila, un poco de que era una infancia muy complicada en un barrio carenciado de Chascomús, inclusive creo que también ella se había escapado de la casa, que no tenía una buena relación con los padres, cosa que salió hoy también a la luz. Más allá de lo que fue, evidentemente, el enfrentamiento, que son las noticias o las imágenes que vimos hace un ratito nada más en Chascomús, con la gente con muchísima bronca tirándole piedras a la comisaría queriendo ingresar y que después, obviamente, hubo una represión de la policía para tratar de sacar a la gente del lugar con gases de lacrimos. Que es una situación bastante complicada en Chascomús. Sí, lamentablemente sí. Esto ocurrió muy temprano y aclarar que esta persona, en el caso de que se encuentre responsable del hecho, va a recibir una pena seguramente de reclusión perpetua, que es lo que prevé el código. Y nuevamente, no intentamos bajarle el nivel porque hay mucha gente mirando y va a decir, bueno, estaban hablando de femicidio y pareciera como que le estamos cambiando la posibilidad. Más allá de esto, la reclusión perpetua es una posibilidad y es una posibilidad que se le aplique a esta persona por la barbaridad que cometió. Sí, 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 se comprueba. Ojo, sí, se comprueba. En el caso de que se comprueba. Hasta ahora lo único que hay es que hay un detenido y que hay que ver que se compruebe, que se abre, porque el otro dice que no tiene nada que ver, hay que ver la justicia. Este tema de los medios de adelantarnos, ¿no? Él lo que mencionó, ojo, él lo que mencionó no dice que no fue él, él dice que él hizo esto por la constante extorsión que recibía de ella, ¿no? Ella, ella, para, me voy a decir, ¿él admitió que la mató? Lo que se conoce en los medios, repito nuevamente, el propio abogado no tuvo acceso al expediente, entonces yo como abogado acá, por una cuestión ética, no voy a adelantar algo que el propio abogado no pudo ver en la causa, pero lo que se repite en todos los medios es que esta persona se justifica diciendo que como recibía una extorsión, no le quedó más opción que para evitar la denuncia por abuso, matarla y entrenarla en un jardín, así es como está la sociedad lamentablemente, ¿Cómo convivimos con gente enferma? Es increíble, ¿eh? Bueno, muy bien, no, gracias, ¿eh? A ustedes. Como siempre.